bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft bokebys hola mis creantes si aún no me conocen yo soy puto y aparte los invito a suscribirse a mis dos a las que siempre están debajo de la descripción del vídeo y si son nuevos que esperan suscribirse realmente gratis una vez suscritos a la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de minecraft bokebys comencemos con el vídeo en esta ocasión les traigo la mejor armadura para pelear contra el wither si el wither que vamos a invocar en estos momentos primero haremos como ya saben lo típico la estructura para invocar al iron golem como verán en esta ocasión el aire golem se convertirá en este tipo de especie de de máquina así en donde lo podremos montar y se montar no ya estamos dentro de esta increíble y maravillosa armadura probablemente ahorita no tenga el control necesario para moverlo pero vamos a ver porque hay un poco de resto en ahí bueno a lo mejor a españa una bruja y ahora a continuación vamos a exponer el cuide vamos a como sabrán para que twitter haga menos explosión colócalen como base de agua si como en base agua para que no cause tanta explosión va a ir rápidamente a esta cosa montate sube te hijo de tu mamá ok y estamos arriba de esta cosa y como verán automáticamente lanza estas bolas de fuego sí ok al parecer es increíble y meravilloso donde estás donde estás guider no te sondas bueno como verán está casi a la mitad a que salga su escudo el guider crafter a ver si no lo mata cuando cambie de cámara amigo ten cuidado con la explosión muy bien al parecer empieza a atacar como verán nos ha dado el efecto de guider y como está basado esto en un aerogol le va a costar trabajo apuntarle porque nos hemos quedado ciegos y ahora dale que buena puntería debe de tener arma al parecer miren cuánto le está bajando lanza como aproximadamente unos 10 15 bolas de fuego a ver amigo guider a dónde te has ido pero al parecer se le hace difícil a nuestra armadura localizar el guider cuando esté escondido crafter así es que que debe de estar a la vista el guider para poder que lo pueda atacar todavía tiene el efecto de el guider no sé qué hace ahí abajo se esconde por un rato el guider y después reaparece como estamos viendo por aquí mientras le esté dando una mala puntería no vamos a poder atacar o derrotar al guider en estos instantes donde estará el guider al parecer este esta armadura lo localiza más rápido que yo a ver qué espera dónde está al parecer está abajo si ya lo encontré si está sumamente abajo porque se anda escondiendo el guider si lo estamos viendo perfectamente desde aquí esta armadura así que en verdad es útil y nos al parecer si nos protege no sé si nos proteja pero al parecer esta armadura nos sirve de mucho para derrotar al guider si que viene muy bien esta armadura donde se ha escondido el guider hola amigo guider al parecer todas estas explosiones haces que aparezca lag bueno regresaré cuando el guider está a puntito de morir no por mí sino por esta increíble y magnífica armadura muy bien estamos a punto de lograr que el guider se rinda por alguna extraña razón si le das una caña con azúcar no una caña con zanahoria si le das en aumento creo que es cuando recupera su vida si este increíble maravilloso traje tiene un aproximado de 300 corazones de vida si así aunque sea difícil de creer no creo que sobreviva a la explosión final del guider vamos a esperar a ver qué es lo que pasa vamos guider que te tardas en estallar y ya ya te he destruido eso sí que mola bastante en un en un futuro muy lejano en un pasado muy lejano les traje un ado sumamente similar a este increíble y especial muy bien el parecer no sobrevivió la armadura y se fue con el guider como verán si esponja el guider en cualquiera de esos mundos les va a producir este este terrible crash y de cómo jugó cómo se llama esto creo que sí la ja ja la le va a hacer este increíble maravilloso la gemirina aquí está lo que viene siendo la estrella del nether bueno vamos a acabar el vídeo por aquí si les gustó el vídeo dejar su gran y suculento like al igual que tengo redes sociales si quieren seguirme seguirme si quieren compartir el vídeo compártelo en sus redes sociales al igual que deja un comentario si quieres un saludo eres nuevo por canal o quieres o mejoras para el mismo ahora vamos con la instalación de este increíble y maravilloso addon instalar addons es una forma muy segura y muy fácil de hacer solamente vas a la descripción del vídeo descargas los archivos una vez que hayas descargado los archivos le van a dar a jugar si no tienen mundos le van a dar a crear nuevo mundo o editar cualquiera de sus mundos una vez que se abierto esta interfaz se van a complementos paquetes de recursos y activen Wither Booster Combat Armand el paquete de acompañamiento igual Wither Booster Combat Armand creado por Gona muchas felicidades a Gona por seguir creando estos increíbles y maravillosos addons todos los addons están en la descripción del vídeo eso sería todo no olvides suscribirse que es totalmente gratis suscríbete a la campanita deja un comentario si eres nuevo o sub quieres mejoras para el canal o quieres un saludo en la caja de comentarios al igual regalmente agradecesos con el tu like si te sirvió si te fue útil este addon y compártelo en tus redes sociales nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye MeshCrafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de Minecraft Poke Edition ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!